Y está con madre frecuentar gente así Porque uno recuerda Lo que es tener hábitos Uno recuerda lo que es ponerse pilas y empezar a hacer las cosas Y acá, obviamente hay épocas donde te vas Para abajo, o te tropiezas O batallas, o acá lo que sea Pero bueno, bueno es agarrar Bueno, machín El Chido Podcast Hey, ¿qué onda chidos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí un día más En este podcast, podcast, podcast Podcast tan bonito, y estoy con mi compañero Casilo G Sí, acá tenemos pilas, toda la banda, saludos a toda la banda Excelente carnal, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos caralito, chido por la invitación Acá andamos presente, para darle pilas Excelente, perfecto, y platícanos ¿Qué haces? Prende un poquito más de tu vida Pues yo me digo a la música, hago todo lo relacionado Con la música, desde grabación de instrumentos Este, producción, todo el rollo Y pues ahí andamos cantándole con varias bandas Montekín Records Y también tengo un proyecto de cumbia con varias bandas Que nos llamamos Dacrumbia Son varios carnales de saltillo De saltillo ¿Y qué tal el ambiente por allá? No, a toda la madre, toda la bandota Igual, en todos lados, para donde vayas Pues es que Si te llevan la música, pues te reciben Bien a tuísima madre Está muy malo ¿Y de qué música te gusta a ti? ¿A ti qué música te gusta cantar? ¿Tocar? Pues de todo, produzco de todo y canto de todo También hay desgarrolas malandronas, machín Esas de las que De las que asustan Hasta acústicas así Pum Hay una acústica que se subió hace rato Hace como unos Como unos 6-7 meses yo creo Allí en el canal también Que es una masa acústica con un carnalote Que se llama Yesai Yesai, excelente ¿Y cómo se llama el canal? ¿Dices? Montekín, Montekín Records Montekín Records, excelente Perfecto Y lo traigo colgado también Ah, ese logo Y aquí lo traigo también en la silla Ah, está con ganas el tatuaje ¿Y dónde dices los tatuajes? ¿Eh? ¿En dónde te los hiciste? No, pues con c*** de banda Me ha rayado De aquí a Monterrey Y de dos, tres lados ¿Sí? ¿Pero puros amigos? O sea, nada más ibas allá a lugares Pues en su mayoría han sido carnales O han salido oportunidades así Donde se hace el tinto Se ha hecho la conexión De hecho ahorita está un proyecto Este, en proceso Que es con un carral de Tijuana Que se llama Rower Que me va a rayar toda la espalda completa Ya traigo partes de la espalda Pero se va a aventar un jali así completo Y lo vamos a grabar con una rolita Este, mía también Video oficial, etcétera Va a estar chido Ah, va a ser onda Mi carnal se rifa chidote Ya, y la canción de qué va a tratar más o menos Eh, fresca, malandrona Y es un... Está chida, está chida la rolita Pero hay que tratar ¿De vida, vida, banda? Sí, sí, sí De lo mío, de lo mío ¿De lo tuyo? De lo mío y toda la banda Excelente Súper bien, súper bien ¿Me te platicabas? Bueno, más o menos en qué edad Te empezaste con lo de la música Pues en la música desde morrillo Pero que yo empecé mi estudio Y ya empecé a moverle Absolutamente todo esto y lo otro Y armarme todas las cosas Tiene como cinco años Va para cinco años De Montequimba Pero en la música Pues desde chiquito Desde siempre Literal desde los 9, 10, 11 años ¿Y con qué empezaste? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Esto, lo quiero cantar Lo quiero grabar O sea, ¿qué hice yo? Ajá, sí, tú, 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 tú Tú y yo Pues es que Primero empecé escuchando Más rap chicano Chicano Y este Y lo primero que hice yo Pues Fue Las rolitas O sea Desde Más Morrillo Que me estaba cotorando Con varias bandas Pues ahí empezamos A montar un estudio El primer estudio que montamos Fue allá en el poniente Este Y ya, pues ahí seguimos Jalando hasta la fecha Ahí mismo te quedaste Ahorita ahí está O sea, ya he tenido el estudio En varios lados Pero ahorita ahí está ¿Y tus camaradas Con los que empezaste Siguen los mismos O son diferentes? Varia banda Pues van y vienen Obviamente pasan cosas Etcétera Y Pues digo Se va quedando gente Y si va yendo gente Es parte del show Súper bien ¿Y tus mejores amigos También le dan? ¿O ellos? Sí, pues por lo general La banda en mi alrededor Pues hace eso Porque pues convivimos seguido Los eventos Esto y lo otro A Saltillo Hoy vengo a cada rato También Toda la bandota de allá Toda la banda de Saltillo Saludos para Saltillo Saludos para Saltillo Ramo Zarispe De todos lados Súper ¿En qué eventos has estado? Pues han pasado varios ¿El último cuál fue? El último que tuvimos El último que tuvimos Ah, fue un evento de Mezcal Mezcal Crew Es una marca Ya Son carnalotes Saludos para Mezcal también Para el Huastec El Huastec fue el del evento Es carnalote Y tuvimos el evento ahí Toda la bandota Y lo pasamos chidote Ay, con madre Muy bien En el centro Y para próximos eventos ¿Tienes ya algo planeado? Para próximos eventos El 17 de septiembre En Elienzo Charro Este ¿Dónde está eso? En Saltillo En Saltillo Ya Y el 18 de septiembre Aquí en Barrio Antiguo En En Navasolo Es en Navasolo En Barrio Antiguo Ahí viene el flyer Todo el rollo Y en el Instagram Y todo el cual Entonces puedo buscarlo Para lo siguen en Instagram ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? En Instagram Casila OG En todos lados En todos lados Casila OG Y en YouTube Montekín Records Montekín Excelente Muy bien Bueno, el tema principal Un poquito más es enfocado A lo que es los amigos Esos de la infancia Los que se quedaron Los que Lo que tú siempre has tenido Vaya ¿Qué me puedes contar De tus amigos? De tus mejores amigos Los que tienes aquí de lado No, pues este Puro chisqueado No, no, no No, pues carnalotes La neta Pues es como Lo que estábamos hablando Ahorita De que con el tiempo Pues se van puliendo La gente Obviamente La gente que está a tu alrededor Y ahorita Pues tengo varios Carnales cercanos Que Que pues yo les confiaría En mi vida Bueno Ya Una vez ha pasado algo así Que tengas que Oye Es debido a muerte Pues muchísimas veces ¿Cómo no? Digo ya no Ya tiene un contrato Que nada Pero así En su tiempo A veces Te va a tirar un paro Sí Mutualmente Todo el rollo Como debe ser Excelente Perfecto Y los amigos De la infancia ¿Tienes todavía Ahorita Alguno de esos De los amigos Por ejemplo El carnal Que mencioné ahorita Se llama Yesai Soto Este Ese güey es carnal Desde los 13, 14 años Viví como unos Tres meses En su casa Sí Estaba bien Morrillo Sí ¿Y eso? No Pues yo ya andaba De rollo No Está bien Y dices que Él también canta ¿Va? Sí No Ese güey Es la maestra Al chile El guitarrista Más m*** Que he escuchado En mi vida ¿Guitarrista? Machín Cantante Y hace de todo Hace de todo Pero la guitarra Así El requinteo Y todo Acabino La que sea Sí Te la avienta Más Te mandan ganas De buscarlo También para Escuchar su música Oye Esa IMX Tiene su canal Ahí en YouTube Por si lo quieren Watchar Chidote carnal Excelente Che Y la rola Que tenemos En el canal De Montekín Se llama La vida sigue Ajá Es un live session Así Con varias tomas Y ahí estamos En una sala De ensayo Nos aventamos La rolita El carnal Está tocando La guitarra Y pues yo Cantándola También estilo Rap Pues es más fresca Es de desamor Más fresca Acá está chidita La rolita Para buscarla Esa generación Me gusta Yo soy más De género musical Más de desamor Casi escucho Puro desamor Los hombres también me gusta Pero me encanta Más desamor Súper súper Para buscarla Es que hay algo De todo también Hay desde rolas Bien malandronas Hasta De todo frescas Y para el cotorreo Y electrónicas Hasta de country Acá Locochonas Pues es que a mí me cogen La música Y los instrumentos Y los amigos Más nuevos Que hayas tenido Esos que dices Que son nuevos Cada vez Cada vez Que se arma El cotorreo O sea yo soy Eso es de que A donde voy Siempre hasta Si hay grupos De gente Yo voy Y saludando ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y acá Saludando a toda la banda La neta Y ¿Cómo te llamas? Y se arma el cotorreo Y fíjate Eso lo agarré hace poquito Porque hace poquito Gracias a Dios Nos fuimos de tour Con Dacrumbia Nos fuimos a Rivera Nayarit Estuve con la neta Es la primera vez Que me iba de tour Y la pasamos Mamalón Fuimos a Guadalajara A Bucerías A A San Pancho Nayarit Y a Sayulita Ah La vigena Fuimos en Semana Santa Del año pasado Y no Pues estuve en locochón Y al Chile Pues todo el viaje Me la pasé Contoreando 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 Toda la gente Toda la gente Y como quiera Siempre ha sido así Pero pues los últimos amigos Pues como quiera Hay banda que Que pues de repente Se siente cuando se conecta Y se empieza a hacer el cotorreo Ya chido Sí Y bueno Amigos dentro del género De la música Que te hayan llegado así Porque has escuchado música Me gustó Me acojo ¿Has conocido? ¿Has tenido cuantos? ¿Alguien que recuerdas Ahorita una anécdota? No Pues Banda con los que se ha hecho Conecte Y cotorreo Como La C Records El Omar Tug De la 821 Este Hace poquito Ya andábamos cotorreando Acabamos de grabar Eh Ayer Ah no Antier Fue un video De El doble P De la THR El Hase Y el Omar Tug Saludos Carnales Este Grabamos un video Chidote Ahí está toda la banda De una rolita de ellos Pero ahí estábamos cotorreando A gusto Eh Pues Quienes Varia banda De otros lados En Saltillo También se están haciendo Conectes Con varias bandas Si que tienes un montón De Un montón de planes Un montón de trabajo Si Pues ahorita va fluyendo Chido Gracias a Dios Pues Están taloneando Más chido Porque te digo Que la otra vez me entrevistó Una morra No tengo idea Como se llama Pero venía acá Vestida como de cosplay Ajá Yo estaba en barrio antiguo Con un carnal Y este Y ya pues llegó Y ¿Qué onda? Esto y lo otro Y empezamos a cotorrear No me acuerdo Que contaremos en el video Pero ahí está En la página Si Me estaban platicando Que Estabas Que fue con Miss Hell ¿Va? Con Miss Hell Cosplay Ah Si También la tengo en Instagram Que fue en Halloween ¿No? No fue Halloween Pues algo tal vez Por esas fechas No sé No sé Pero ella estaba disfrazada De embargo No está bien Chidote la boca Excelente Oh Pues si De hecho bueno El ambiente como tal De El canal es De todo De todo De todo Tanto de anime Como de La próxima se viene Para el 15 ¿Qué plan tienes Para el 15 de septiembre? No sé ¿Algo planeado? Aparte del 16 Porque ya dijiste Que el 16 Vas a ir para Saltillo Sí No sé Pues en todos lados Hay cotorreo Como que Represent México Vas a cotorrear Al que te mande mensaje Sí Toda la banda ¿Y qué has hecho Fechas anteriores A esta De septiembre? ¿El 15 de septiembre? Pues lo que hacemos todos ¿Y qué hacemos todos? Carnitas Agarrar cotorreo Etcétera Pues represent México 100% Sí Pura carnitas Carnitas Pistearla Agarrar cotorreo Corre ir para abajo A ver qué pasa Un evento Lo que sea Como que ahora digo No es como que 100% Vayas a un evento Pintado acá De bandera Pero pues Representa El 15 de septiembre ¿Cómo no? Claro ¿Y cuál es tu comida favorita? Esa que mencionaste La carnita asada ¿Mexicana? Sí Vamos a hablar mexicana Primero mexicana Y luego la De cualquiera Pues unas pinches Enchiladas Fisas o algo Acá se lo son Bañadas de queso Y todo Salsa verde Puede ser Puede ser ¿Y fuera? Este Pues la comida italiana La comida tailandesa Está chido La tailandesa Nunca la he probado A la italiana Si de repente Vamos a ir a restaurantes ¿Cómo no? ¿A qué sabe la tailandesa? Pues como el curry Y todo ese rollo Ajá Un restaurante Que recomiendes Para ir a probarlo Aquí no sé La neta ¿No? ¿Has ido hasta Italia? A Italia no A Italia no Pero cuando estaba morro Una vez me fui De mochilazo Casi Bueno no de mochilazo Sino con una maleta Este A Europa A Europa A Londres Fui a Londres Tiene 17 años Ay ¿Cómo fuiste? ¿Cómo llegaste? Me fui solo para allá Y estuve un mes allá Todo noviembre Este Estuve en Locochón Ahí me fui de rol A dos o tres lados ¿Y cómo llegaste hasta allá De mochilazo? Bueno Pues en avión De aquí a Cancún Y de Cancún a Londres Estuve en Locochón ¿Y qué hiciste allá? No pues anduve de rol Etcétera Un mes completo Y lo llamé Retaché para acá En ese tiempo Pues como que andaba Para ir para abajo Y haciendo feria Etcétera Y estaba en Locochón ¿Y qué has jalado anteriormente Aparte de la música? No pues antes Antes andaba Para ir para abajo Viviendo la vida He jalado Y cosas Y he hecho muchas cosas Pero pues antes andaba Viviendo la vida Para ir para abajo Ahorita ya Ando dándole a la música Ya al 100% ¿Y cómo aprendiste Lo de La producción de la música? Eh Pues tuve Dos o tres carnales Este Que fueron mis primeros Pues los que Empecé a aprender Lo básico Etcétera Etcétera Y luego ya empecé A aprenderle yo 100% Luego ya me aventé Cursos Diplomado Todo ese rollo Mezcla Mastering O sea Todo el jale completo Este Pero siempre fui yo También con los instrumentos Yo también le movía Solo Le morrío Etcétera Solo Autoridad Completamente Sí 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 Y cuando Te viste Que tienes ¿Qué? Cinco años Ya mezclando Pues con el estudio Sí Sí Empecé lo del estudio Y que es lo más raro Que te ha pasado en el estudio Así lo más locuchón Que digas Híjales Esto de aquí Pues es que he tenido Diferentes tipos de estudios ¿Verdad? Por ejemplo Ahorita tengo un estudio Más perso Tranquilón Pero Hubo un tiempo Donde había dos estudios En el centro Y pues de repente Cae banda así Medio O sea Medio hasta la vida O etc Bueno Una o dos veces Me ha pasado Que de repente Sí cae banda Este Locochona ¿Locochona en qué sentido? Pues por ejemplo Una vez De que Cayó a grabar Un carnal De Guadalupe De Tres Caminos Que se llama Baric Que es tontoador También él me hizo Este de Montequín Está ahí Y El vato Cayó Un compadre De Los Ángeles De no sé dónde Y Estaba fumando Y empezó a tirar Un chico de aceite Acá No sé qué Total Terminé corriéndolo A la vez Y así Muy pocas veces Ha pasado Pero Digo Pasó ¿De correr gente? No, no Pues de que Alguna mala vibra En el estudio Pues en el estudio Siempre es pum Todos calando Mamalón ¿Y cómo buscas tú La inspiración Tanto para producir Como para Escribir Cantar Todo eso ¿Dónde la consigues? Pues siempre Por ejemplo Ha habido épocas Donde Porque hay varias maneras De escribir Puedes escribir Proviniente de un sentimiento De una emoción Puedes escribir Proviniente de algo Tangible De una historia O hablando de pura Cosa que es realidad O hablando de Algo que te estás imaginando O sea O hablando de una morrita Etcétera Entonces ha habido épocas Donde he escrito Pura realidad O algo así Que son más Más rolas Que están más conectadas ¿Verdad? Que te depende De lo que esté sucediendo En tu vida Pues es lo que escribes 100% De momentos De situaciones Dices que de ahí Sacas todo Sí, claro Todo 100% De lo que pasa Ahorita que estás hablando De morritas ¿Alguna vez has escrito Una canción de morrita? O a muchas No, no a tantas La neta no ¿No? Pero Por ejemplo Yo he tenido Este Tres parejas Nada más Mi primer morrita Yoselin Carnalota Ahí anda Hasta la fecha Somos carnales Porque fue mi primer morra De morrillos Sí Sí Tengo que haber Mascotorreado esto En un podcast Está diferente Talco chame Si es carnalota Ahí anda Yoselin Del sur Y este ¿Cuál fue la pregunta? Si le habías escrito Canciones a alguien A una chava Ah, sí, claro Y me estabas Platicando de ella De que le escribiste Que fue la primera ¿Fue tu primera? Sí, por ejemplo Pues varias Es que muchas de mis rolas Están acá Relacionadas Pero han sido O con ciertas morritas Especiales Que Que ha estado Algo chido Ahí que hemos conectado Chido O etc Pero Y luego Mi segunda pareja Este También Un chingo Las fueron para ella También Y pues bueno Las morritas Que de repente Se atraviesan También te digo ¿Y alguna morrita Que ella hizo así Pasar por la calle Que así Ella se merece un error ¿La has escrito Alguien así? No ¿No? Es que de repente Me dan como que Esa sensación De una vez Que he escuchado Muy pocas canciones De eso De que la vi pasar Y de ahí me Me quedé Y todo este rollo Sí, no Pues si la ves pasar Y te cuajas Pues qué onda De volar Le entra No, no, no O sea Es que Si de verdad Así una Conexión Con algo Locochón Pues a ver Qué onda Si no Pues no Está bien Súper bien Súper bien ¿Qué te voy a preguntar También? Ah Hablando de los videos Que has grabado Este ¿Hay algún video Que tú digas Es el que más me gusta? Porque no sé A lo mejor le metiste Más pensamiento Más producción O que sea más sencillo Que te haya gustado más Hay uno que se llama She know Que está ahí en el canal De Montequín Que me gusta un chingo Ese video en realidad Porque es un video Que es algo de Pachuco Vestido de Pachuco Con el traje Todo el rollo Pum Bate ahí un chingo Para conseguir ese traje Ese traje no es tipo Pachuco Y acá Es de Pachuco literal De Los Ángeles Sí, 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 sí Y va a tener un chingo Para conseguir ese traje Y armamos el video En un bar Que está en el centro Que ya está cerrado Se llamaba La Casona La Casona Bien bonito Así como cantina Este, clásica Antaña Uff Y no, pues acá De Pachuco, etcétera Y con una morrita En vestido elegante Etcétera Chido ese video Sí Está en la página de Montequín Sí ¿Sí? Y de los últimos videos Que hay Pues por ejemplo He sacado dos videos En la Mesa de las Tablas La Mesa de las Tablas Es en Arteaga, Coahuila Ajá Para allá para la sierra Sí, sí, para allá Allá está Monterreal Arteaga La Siberia San Antonio La Mesa de las Tablas Todo ese rollo Y Acabo de sacar un video Hace poquito ahí Que es con un viejón Que se llama Don Salomón Don Salomón Y que tiene hectáreas Ahí de manzanos Y el vato es bien pilavate Está la hacha Un viejón de De rancho acá Machín Sí, sí Y ahí está el video También te hacía la rolita ¿Y esa de qué trata? Es un one shot Es que hay una sección En el canal Que yo tengo De Montequín Que se llama One shots Son videos completos De una sola toma Trasladándonos En alguna ubicación O etcétera Hace cuenta que El camarógrafo De reversa O así O sea Haciendo movimientos Literal grabándome Y yo aventándome la rola Bueno Ya Y a la banda le gusta Ese rollo Y acabamos de sacar Un video de one shot Así Es ahí en la sierra De la mesa de las tal ¿Alguna vez probaste Grabar videos De una sola toma? O sea Así quieta la toma Nada más frente al micrófono Sí Hay una sección también Que se llama Cypher Kings Que tengo un buen rato Que no saco de esos Pero eran videos Así en el estudio Y ponía el micrófono Y ponía el micrófono Con luces Así atrás Chido Pero estáticas Ah bueno Así eran el movimiento Pues estáticas 100% no Nunca subidas Así Ya son Más que los que son Reels Ahí en Instagram Etcétera Hay algún tipo Cypher Se llamaban Cypher Cypher ¿Qué has hecho? ¿Sí? ¿Y te gusta? Era esta sección Que te estoy diciendo Ya 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 Súper súper bien Perfecto La primera canción Que tú recuerdes Que te haya gustado Tuya 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 Mía Sí Pues la primera canción Que grabé en un estudio Se llamaba La Plaga Pero esa O sea nunca salió Ni nada Y la debo de tener Ahí en la nube O algo Pero esa es la primera Rola que Que grabé En un estudio Que montamos Tuyo también En el estudio Mío y de otros Dos carnales Este Pero yo tenía 14 años Tenía 15 años 15 años Sí La Plaga ¿Y tienes conexiones Fuera del país? Solamente dentro de México Pues en Estados Unidos Dos, tres bandas Hay varias bandas Que se cotorrean De Colombia Este Fuera del país Este podría ser Pues que hay mucha banda Que En varios lados Que representa las rolitas O morritas Hay una morrita de España Por ejemplo También que le gustan Un chingo en las rolas ¿De España? Ya Eso no hay Hasta allá Sí me acuerdo Porque Ahorita platicaste Que habías ido Hasta allá Hasta Europa Y dije A lo mejor también tienes Ah no Pero eso fue en su tiempo Como quieras O sea nada que ver Con la música Yo andaba de rol Pero Pero Sí Varia banda Representa En varios lados Chido ¿Y tú sientes Que esto De cantar música De producir videos Te ha abierto puertas? Sí Claro Aparte Porque uno Siempre ha jalado Machín O sea Esa es la neta Entonces La gente Pues ve Que uno anda pilotas Y se acercan Para jalar Se acercan Para trabajar Y se cotorrea La banda O sea Es que bueno Digo Esas cosas No me toca Platicarlas a mí Obviamente Los tiene que platicar La banda Pero sí Pues Se van desarrollando Y suceden muchas cosas A través de la música Gracias Es lo que tú sientes Es principalmente Lo que tú sientes Lo que tú ves Lo que los demás piensen Eso ya Sí Me refiero Platicándote Así de que Las cosas literal Pero sí Pues se manifiestan Lo que haces Por la música Machín Machín ¿Y cuál crees tú Que haya sido La oportunidad más grande Que te haya brindado? La música Sí Pues hasta la fecha A la gente Que he ido conociendo Gente Gente de valor Gente que se va Haciendo cercana Gente con la que Se hacen conectes Chidos Y gente que Que anda Ostendida Súper Muy bien Excelente Y así La gente que tienes Este Vas a O sea A los frecuentas A los A la mayoría de la gente O tienes algún Círculo pequeño Pues un poco pequeño Pero te digo Que como quiera A todos lados Que voy Pues me cotorreo Con toda la banda La net Y con la gente Que ya se permanece El cotorreo Pues se permanece Pero Pero un poco pequeño Un poco pequeño ¿Qué es pequeño? No pues Ni tan pequeño En realidad Pero pues Porque uno También anda Para arriba Y para abajo De todos lados Pero la gente Que uno considera Obviamente Pues es poca Es poca O sea Que uno considera 100% Como los que te dije Ahorita Que yo les confiaría La vida ¿Cuál fue tu video viral? El que dices Este me hizo levantarme Video tuyo Real Insta Perdón Video en directo Insta Tuyo De alguien más Pues nada más Una vez que subí Pues es que Como que ya en TikTok De repente Zumban las cosas así Está chidote Ese rollo Porque de repente Este Pues de repente No te das cuenta Y zumba un video Hace poquillo Bueno no hace poquillo Hace como dos años Este Pues una morra Me grabó Del otro lado De la línea del metro Porque estábamos grabando El video Del documental Del Pan Norte 2022 Porque me invitaron A caer al Pan Norte Ah con madre Y este Pasaría en el video Me regalaron el boleto Estuvo chidote Y ya nomás en eso Que estábamos grabando El video Porque estaban los vatos Del equipo de la cámara Todo ese rollo Y una morra me grabó Y se hizo viral en TikTok Con el audio de bandido Wow Ya ya ¿Y cuántas llegó? ¿Te acuerdas? No sé No sé cuántas tengo ahorita La neta Pero sí Zumbó ¿Y tuyo? Que tú hayas subido Y se ha hecho viral Pues ha habido dos, tres Ahí también Fíjate Hace poquillo me cerraron La cuenta de TikTok Por un reel que subí Con un escopete Con un gallo Ahí en la mesa de las tablas Lo que te estoy diciendo Pero pues nada más O sea en TikTok Fue el único lugar Donde me advirtieron Y reedité el reel Para que saliera La escopeta Un 16 Nada Y pum Y sobre Y había mal el latido Y me lo cerraron Ya tenía como 60 mil seguidores Ahí en Como quieran Pues X Pero Ahí mantenía alimentando Cosas Ajá Este Pero sí Me lo cerraron Ahí salía nomás Con una escopeta Así Del canal De Salmón Ahí en la sierra Con un gallo cargado Y pues te cerraron todo Y en Facebook Has tenido algo así Video que tuviste Este me gustó mucho Que se ha hecho viral así En reel de Facebook Instagram Pues ha habido Pues ha habido 2-3 reels Que ahí es un banchido Este O 2-3 videos ahí Improvisando también Que están en la página De Casilla Que tienen ahí Varias vistas Este Ya digo Como unas 80 mil 100 mil vistas Que se O sea Empezaron a compartirlo Pero desde hace tiempo Ya ¿Y también le metes A la improvisación? Sí Pues toda la vida Desde siempre El cotorreo Con los carnales Todo ese rollo No de batallas Y ese pedo Sino de que Cotorreándole Y aventarnos De acá Y lo que sea Ya Ya Y después Entraba a copela Así chiquitillo Sí Sí Pero con un beat Con un beat Ey Y hablando de la música ¿Algún rapero Que tú digas Que te gusta? Aparte de tu música No pues Y aparte de los camaradas Que está así externo Claro Este Pues toda la cumbia Me gusta un chingo Wey Los corridos Representan Taños Pero rapero Por ejemplo Hay un vato Que se llama King Lil G Que es de Los Ángeles Bueno El vato es del DF Pero vive en Los Ángeles Ya es chicanón También Chidote Toda la banda Este Y de México Pues también ¿Qué encontraste? Ya, 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 ya Puro represent Para toda la bandota Casi la Uyí Representa Y se nota En cualquier lugar Pa' donde vaya Y como quiera Ya saben Que yo nunca tiro La toalla Representa Gaya Y representa La raya Traigo un tiburón Y parezco una mantarraya Fecha Le sigo Con la banda Para donde va Y seguimos Hagando el pan Como da Como se debe Y esto llega A cualquier lugar Y en donde sea Si ya saben Que no importa Donde vaya Donde vaya Y vea Lo que está pasando Siempre representando Oji Oji Aquí está Zumbando Buena Si trae buena Una crema Súper chida Un decir Un decir Entonces te gusta Pero nada más Ahí en el estudio O donde haces Pues con toda la banda O sea De repente fluye Y se hacen los fiestas Y ya Hacen el cotorreo Pero es cuando andas perso O en donde 100% O sea Pero de cotorreo No me tocaba ver Así de cotorreo Después de los eventos A veces me tocaba De que En las plazas O cosas así Que hacían un evento De rap Y después de ahí En el estacionamiento Se juntaban ¿Te tocó a ti? Sí Pues de cabrón O en la casa De algún camarada Es que es lo que te digo En donde seas Es el cotorreo Y ya O sea De acá De Faramaya va ¿Y dónde pudiste Improvisar Tú solito? Toda la vida No pues es que En realidad Todos saben improvisar Nada más es de que Te valga M***** Que sigas hablando Ese es tu consejo Para que alguien te improvise Sí Para que alguien sepa Improvisar Y aprenda a improvisar Nada más es de que Te valga M***** Que sigas hablando Y ya poco a poco Digo también de que De no estar acá Nada más A lo c***** Pero Pero se va desarrollando Nada más De que te valga M***** Que te valga M***** Es el mejor consejo Que he escuchado aquí Todo funciona Pero que te valga M***** Pues es que es la clave Sí Y de aquí ¿Tú cuál crees Que sea un consejo Sólido Para mantener Alguna amistad? Uff Un consejo Sólido Para mantener Una amistad Sí Que sea recíproco La amistad Y lo que se entrega Y lo que se hace Porque por ejemplo Hay veces donde Tú le puedes tirar Un parote A un carnal O Una carnalota ¿Verdad? Lo que sea Y no recibes lo mismo Y en ese caso Pues O sea Pues no No funciona Pero pues Más que nada Que sea recíproco Ya he platicado Muchos de amigos Pero de amigas ¿Cuántas amigas tienes? Un bingo de carnalotas Cercanas Cómo no Y así a la infancia También mantienes Sí Hay varias Que son carnalotas Como la Paula La Paula es carnalota Desde Desde Bien Morrillos Pum Este Ahorita Pues varias bandas De Saltillo Sí Pues si Si No 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 acabas Esa como un vato De un video Que una vez sacó una lista Y Un chingo de nombre ¿Sacó una lista? Sí Claro O sea ¿A quién le mandaba saludos? Entonces me quitó el micrófono No sé Acá como estación de radio De cumbia Ándale Así me veo Que sacan todos los nombres A toda la bandota Excelente ¿Qué piensas que ha cambiado en tu vida En las amistades Desde cuando estabas joven Y en cada etapa? Por ejemplo De Morrillos De adolescente ¿Qué piensas que ha cambiado? No Pues ha cambiado Un chico Pues es que la neta Digo yo Yo traigo una historia Bien locochona Y de Morrillos Yo también siempre Yo anduve para arriba y para abajo Y viendo la vida Y en la loquera Y recio Y cumbiendo el palo Y o sea Ya sabes Este Pero obviamente Van cambiando Las amistades Van cambiando Los hábitos Van cambiando Hay cosas que hacer Hay responsabilidades Etcétera Y pues Vas poniéndote pilas Y por ejemplo Últimamente He conocido mucha banda Que anda bien pilotas Bien pilotas Ya O sea Y este En lo suyo Y está con mal Frecuentar gente así Porque uno recuerda Lo que es Tener hábitos Uno recuerda Lo que es Ponerse pilas Y empezar a hacer las cosas Y acá Obviamente hay épocas Donde te vas para abajo O te tropiezas O batallas O acá Lo que sea Pero Vuelves a agarrar Vuelo machín Y empieza a fluir todo Ya Yo creo que estás hablando De eso Extrañas a las amistades Que tenías De joven Hay una rolita Que dice Perdí muchos amigos Fue porque nunca lo fueron Ajá O dices de que Sí, sí, sí La gente que no he visto Ajá No, no Sí, eso mismo O la gente que no he visto O la gente que dejaron De ser amigos A la que dejaron de ser amigos Ah, pues sí Si dejaron de ser amigos Pues no lo fueron Oye, está buena esa frase Perdí muchos amigos Fue porque nunca lo fueron Esa obra está bien buena Y súper buena Para reflexionar bastante Porque es lo mismo Ahí le pones una decisión Ahí abajo 20, 23 Frases que casi la vi Y nunca dijo Así dijo Ándale Ya salí Ahí está el medio Para Facebook Ok Estaba aquí Bueno Es algo que ya mencionaste Ahorita Que dice Habla sobre la importancia De la empatía Y la comunicación efectiva Tú cuando tienes algún problema Con tus amistades Se los dices directamente De que oye Fíjate que esto No me guaja No me gusta 100% Algo que yo tengo bien consciente Es la comunicación asertiva Y en realidad es algo Que comento Con la banda O acá Que a veces No la curamos Porque hubo tiempos Donde lo decía mucho O sea La banda que Pues comunicación O sea Comunicación nada más O sea Pero sí Soy de esos de los que Pues qué onda Sí que de hecho Aunque suene Que la gente lo repite Aparte siempre hay maneras De decir las cosas Claro, claro, claro Y luego Nunca te he pasado De ser una persona Que aunque ya lo sepa Aunque ya lo haya dicho Siga queriendo Como que No te crea Las cosas Que no te crea Sobre la comunicación Efectiva Afectiva Como que no me crea Ajá Que tú le digas Que la comunicación Es buena Como tal Pero que te digas No me importa ¿Qué haces? Pues eso No, pues una buena Que le está diciendo ¿Y qué haces en esos casos? ¿Pero en qué casos En esos casos? Mira Imagínate que tú me digas a mí No sé Eh, que fíjate Que hay que Praticar las cosas Para evitar conflictos Con tal persona No, no Me cae bien gordo el producto Una persona al azar No, me cae bien gordo Que tienes que platicarlo con él Para que se vea bien No, pues que me vale No sé qué ¿Tú qué harías en ese caso? O sea Que tú le estás diciendo Le quieres decir algo chido Y le vale Ajá Así O sea Al quince años Sí Si no quieren La vida sigue Así dice la rolita La vida sigue La vida sigue La de Samo ¿Cuál? La acústica La que dijiste ahorita Es que es la única acústica Que he sacado Hay varias ahí guardadas Pero es la única Que he sacado acústica Con el carnalis ahí ¿Y por qué es la única? Pues ahí van O sea Rolitas listas Para subir Hay un chico de rolitas Listas Pero se están sacando Poco a poco Con los videos Etcétera También nada más Para ir para abajo Esa chico de cosas Este Pero es la única Que ha salido De las acústicas De las acústicas Ok ¿Y cómo crees Que han sido las amistades Ahorita con la era digital? Con la era digital Ajá Pues otro pedo Porque la neta La neta Las redes sociales Me han hecho conectar Con mucha gente De varios lados Y he conocido gente De varios lados Gente que incluso Nos hemos ya conocido En persona De otros lados Este Guadalajara De Durango De Estados Unidos De Dallas De Houston Etcétera O sea Gente que he terminado Conociendo Y que se han hecho Contactos Gente con la que Frecuento Este Por medio de las redes O sea De un chingo de banda Claro Hay mucha gente Que está en contra Bueno Vamos a decir Los señores Los padres Abuelos Están en contra De la era digital Pero tú crees Que es algo bueno O algo malo Que es lo digital Como todo tiene Sus pros y sus contras Es parte de Chau O sea También si está así pegado Sin hacer algo Pues está cabrón Sí se ve Sí se ve Y ahora va todo el día En el teléfono No pues Yo en su momento No No hacía nada de eso Pero simplemente Pues se fue dando Y ya Y ahorita Pues también Está chido Hacer ahí Unos reels Etcétera Para la banda Y también Hay una marca Que me patrocina Que se llama Rioters Rioters Son carnalotes Machinze Rezo a mí Un machista Con madre Hay su página En Instagram También se llama Rioters R-A-I-O-T-E-R-S Rioters Así como se escucha Pues si nos quieres Patrocinar también A nosotros Es una marca Cada regional De puro De hecho Esta es de Rioters Esta camisa Es de los dos amigos De Linares Nuevo León Está buena ¿Sabes cuál es la De los dos amigos? A ver Platícamela Es un corrido Ajá A ver Platícamela De los cadetes De Linares Platícalo Platícalo De dos amigos Ajá Que robaban trenes Y máquinas de vapor Y ya Es un corrido Viejón De antaño Tú no lo has escuchado Padrino Sí ¿El de los dos amigos? Sí Que robaban trenes ¿Sí? Sí A ver Y dentro de tu punto ¿Cuáles serían Como que Las señales De una amistad Tóxica? Que hacer esto Que haga esta persona No me gusta O sea O sea Pero tóxica ¿En qué sentido? Que no te guste Vamos a decirle Que no te guste Algo que no te guste A ti Que una persona Haga Vamos a dejar De uno propio No Pero que tú digas No me gusta Que haga esto Con mi gente Conmigo Conmigo Pues es que Cuando no te gusta Algo de alguien O así Si importa Pues se lo expresas ¿Veo? Bueno yo soy de esos De que si Si importa la conexión O la relación Que tienes con la persona Pues se lo expresas Y se entiende A ver qué onda Y si no Pues No sé O sea Obviamente depende De la situación Pero pues no soy De esos Así como que Que O sea Yo para que me voy a Conturar con alguien Que no Que no me cuadra Algo O sea No sé Bueno ¿Y qué sería algo Que no te cuadra? Ah Para no hacerlo No Ni que fuera Tampoco a cama No no Todo bien Pues es que son cosas Que suceden O sea Normal Pues que te digo Que excelente ¿Tú crees que Las amistades Ayuden O afectan A la salud mental? Pues es lo que te estoy diciendo Claro Que tienen Que ver Pues es que la gente Que frecuentas En realidad Influye en los hábitos Que tienen Más de lo que parece Aunque uno Ande en su rollo Y aunque uno Haga y deshaga Y como quiera Atendido Y lo que sea Este Influye Con quien te Te frecuentes Y quien te rodea Tanto así como que La salud mental Pues bueno Depende de uno Al final del día Pero Pero en cuanto a hábitos Y como Te desarrollas Y varias cosas Pues sí Tienen que ver ¿Cómo no? Las amistades O sea como la frase Que dice ¿No? De que Si te juntas con lobos A hoy ya aprendes Algo así ¿No? Al juntarte con lobos A hoy ya te enseñas Se crea una propia faceta De que te creas una faceta Para tener amistades De que Ah es que me gusta mucho esta gente Me voy a crear esta faceta Para juntarme con ellos Entonces también yo siento Que afecta mucho A uno mismo A uno mismo Porque si es porque Vas a ser una persona Que no eres tú ¿Alguna vez lo has hecho tú esto? ¿Qué? El de fingírselo a una persona Para caerle bien a gente No pues la verdad Jamás en la vida ¿No? La verdad La verdad jamás en la vida Aunque eso mucha gente Lo ha hecho Y yo Claro Donde sea Se puede ver Pero es parte del show Yo sí lo hice Yo un chingo Lo hice Cuando estaba más murrillo Cuando estaba no sé qué Porque yo intentaba hacer algo Porque no sé Mejor quería encajar con otras Que no Que nada que ver O que nada que En el caso Obviamente probablemente En su momento Todos tuvimos una época En la que tú estabas En un lugar O en un área O con cierto tipo de gente Y en otros lados ¿Verdad? Pero digo En donde sea que estés Si estás fingiendo algo Hasta el final del día Como quiera Siempre flota Esa madre ¿Verdad? Sí porque tú eres lo que eres Aunque lo quieras tapar Eres eso Y la gente se va a dar cuenta Hasta lo temprano Está con la gente que dice De que es que no me gusta el anime Porque el anime No sé qué es Y frente a gente No es que no me gusta No me gusta Y detrás está viendo videos Y de repente platican algo ¡Ah! Es que yo vi ese anime ¿Cómo que? ¡Ah! Y se les habla Como que güey Dilo que tiene Sí, ya bueno Pues cada quien repete De hecho Fíjate ahorita que dijiste eso En el video de Cuando me entrevistó Esta morra en barrio Me preguntó algo del anime Y pues Yo no frecuento Va pero O sea no es lo mío Pero le dije No pues De hecho Me acordé ahorita que dijiste El caption del Del reel Que subieron ahí Y en la página dice Cada quien representa Lo que quiere Cada quien representa Lo suyo Porque no me acuerdo Que le contesté Pero le dije No pues representa Y luego me dice La morra ¿Y tú qué representas? Y ya le digo No pues yo represento Montequín Y toda la balbota ¡Ah! Creo que sí me acuerdo México Y toda la banda Ya tiene roto ese video ¿No? ¿Qué opinas sobre los otakos? Ah ¿Qué opinas sobre los otakos? Ah sí Sí es cierto Ya Y ya pues yo le dije No pues representa O sea pues cada quien Se avienta su rollo Sí me acuerdo Ya me acordé Me dice la morra ¿Tú qué representas? Ah pues represento Yo represento IQ English Porque aprenden inglés Aprenden inglés Vámonos No está bien Está súper bien That's right That's right Yes yes Of course Yo no sé inglés Yo no sé inglés Yo nada más Represento la escuela Para que se inscriban Yo no sé Ah ok Yo vendo cursos de inglés Y ya Ah bueno Perfecto Ah mira Esto estoy viendo Aquel mono Que está un Superman De aquel lado ¿Te gustan los superhéroes? ¿Dónde? Ahí están Superman Puleado ahí para allá ¿Te gustan los superhéroes? Pues no es tanto lo mío Tampoco pero sí ¿Sí? O sea Pues Level Levi's ¿Qué es eso? Level Level Levi's Level Levi's Como los pantalones Levi's Level Levi's Un Level Levi's Ya No sí ¿Cómo no? Y de morrido Veías superhéroes O algo que te gustara Así como Que hasta superhéroes Que no me gustaba De morrido De joven De reciente Ahorita Uno en específico Es que no sé Qué preguntar Y me ocurrió Estoy pensando Estoy pensando Eso me viene uno a la mente Nada A ver dime ejemplos Superman Batman Flash No sé Este No sé De conocidos Batichica Uno más acá Uno más Es que El chapulín colorado No te voy a mentir La neta No soy tan familiarizado Sí los conozco O sea Si me los mencionas Y etc Y todos los de las películas O sea También va Las películas nuevas También O sea Infinity War Civil War Los Avengers Todo ese Este Pero ahorita No se me vienen la mente Nada Está bien Está bien Pero por lo mismo Que no No es tanto lo mío Sí 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 Normal Normal Superman ahí está en la pared Va Sí Está colgado Es que no sé dónde ponerlo Lo colgué ahí Está pegado ahí en la pared Al lado de mi título de ingeniero Que ni lo uso No está colgado en la pared Súper bien No estaba Es que Le pregunté mucho de la música Porque me gustaba bastante Y me la pasada que yo tuve De crear música Crear Porque nada más Las editaba Bien poquito Me gustaba Y siempre quise hacer eso Siempre quise hacerlo Pero al final del día dije No Otras cosas Y me gustaba más hablar Frente a la cámara Y aquí andamos Y a ti ¿Qué es lo que más te gusta? Yo sé que te gusta editar Que te gusta cantar Pero ¿Qué es lo que más te gusta? Que dices Esto lo hago por gusto Me hicieron una pregunta una vez De ¿Qué cosa harías Aunque no te pagaran por ello? Música Toda la vida Siempre Hasta que me lleve Pero editar Cantar O tocar Más que nada Cantar Pero yo Entonces que O sea por ejemplo De toda mi música Yo siempre he hecho Todo desde cero Entonces Hay muchas rolas mías También que son muy O sea muy De mi sabor O sea que son muy Mi type Sí 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 Este Pero lo mío es cantar Cantar O sea yo quisiera ya En su momento Este que hubiera Obviamente El equipo de gente Haciendo todo el rollo Y yo haciendo la rola Pero pues hay de todas las maneras Porque a mí me gusta Lo que me gusta es crear Y hacer todo el rollo Todo completo 100% Eso es lo que jamás Dejaría de hacer Hace poquito Estábamos cotoreando eso Con Alain Alain es un carnal De la crumbia Este Alain Carvajal Y estábamos cotoreando eso Pues es Justo esa pregunta ¿Va? ¿Ahora tienes algún equipo? O sea Gente que te ayude en algo Sí Pues hay gente Con la que se jalan Los videos Etcétera Y todos los carnales De Saltillo También pues somos un bandón Gente en los eventos Gente que consigue esto El otro O patrocinios O que Todo Pues las conexiones Se van haciendo Con toda la bandota Súper bien Esto es chido Y todo por Por parte de haberlos conocido antes O En el camino Ajá En el camino Sí Muy bien gente Bueno Esto es todo por el podcast Del día de hoy Espero les haya gustado Este es el segundo podcast Casi la Uyí En todos lados Montekín Records Aquí andamos representando Toda la bandota Saludos Para Chido Vlogs Y toda la banda Saludos gente No olviden dejar su like Suscribirse Dejar en comentarios A quien quieren que vengan de invitado A quien quieren El tema que toquemos Lo que ustedes quieran Déjenlo abajo Like Suscríbanlo Compártanlo Y síganlo en sus redes sociales Yo soy Track Y Hasta la próxima Adiós Música Música